Muy buenas noches. El gobierno y los partidos políticos terminaron hoy la preparación del llamado Estatuto de Oposición Política que será presentado en dos semanas al Congreso de la República. A la reunión de hoy asistieron todos los partidos con excepción del Centro Democrático que reiteradamente se ha negado a concurrir. Bueno, nuestros invitados de esta noche son precisamente el doctor Iván Duque del Centro Democrático y el presidente del Partido Verde del Consejal Antonio Zanguino. Primero, ¿en qué consiste el doctor Zanguino el Estatuto de la Oposición? Pues es una norma que establece las condiciones en las cuales en Colombia podrá ejercerse la oposición en la arena política institucional. Bien sabemos que uno de los grandes problemas, de las grandes deficiencias que tiene nuestra democracia ha sido la persecución violenta del opositor político y la ausencia de garantías plenas para el ejercicio de la oposición porque tenemos un sistema político que premia exageradamente a quien gana el gobierno. El que gana el gobierno gana las mayorías parlamentarias, pone las cabezas de los órganos de control, somete a los alcaldes y gobernadores cuando se trata del gobierno nacional y a veces o generalmente cocta y compra al opositor político mediante el uso del presupuesto público. Aquí se trata de establecer un estatuto que blinde y que le ofrezca plenas garantías a la oposición, entre otras cosas porque la violencia política que ha vivido Colombia se debe a que un sector de colombianos generación tras generación hace uso de las armas para ejercer la oposición política a un gobierno, al Estado o al sistema político en general. ¿Uso de las armas para ejercer la oposición política? Claro. ¿O al revés? No, digamos, las FARC, el ELN y las guerrillas que surgieron en la década del 60. Pero el FARC no era una oposición política, era una oposición al sistema todo. Ah, sí, claro, claro. Es que la oposición política puede ser la oposición al sistema político, ¿sí? O puede ser la oposición a un pacto, en este caso de dos partidos políticos, que fue el pacto del Frente Nacional. Pero con todo respeto yo pensé que era exactamente lo contrario. Es decir, la garantía que el Estado tiene la obligación de dar a quienes hacen oposición. Así es. Por eso, lo contrario. Y precisamente por eso es que este tema viene en el acuerdo de paz con las FARC. Porque recordaremos todos que cuando las FARC quiso transformar su oposición armada en oposición política civil a través de la Unión Patriótica, pues ocurrió el baño de sangre y el genocidio político contra la Unión Patriótica. Con todo respeto, doctor Sanguino, yo entiendo que la orden de expedir el Estatuto de Seguridad está en la Constitución incluida en el año 91. Artículo 112. No es ahora del acuerdo. No, pues claro que sí. Pero imagínense que tuvo que haber un acuerdo con las FARC para que ahora el Congreso y los partidos políticos se pongan de acuerdo en un estatuto de oposición que en 25 años no se expidió. Y en esos 25 años van incluidos 8 años del expresidente Uribe. ¿Cómo ha sido posible que durante 25 años no se expida el Estatuto de Oposición? Yo creo que esa es una deficiencia, Yamil, pero yo quiero aclarar otra cosa. Las FARC no hacían oposición política. Las FARC que estaban haciendo era terrorismo, amedrentando al pueblo colombiano, cometiendo crímenes. Ningún secuestro, ninguna bomba, ninguna extorsión, ni el narcotráfico se puede denominar oposición política. Está en ese al margen de la ley. Y me parece profundamente grave que la premisa sea que aquí se discute la oposición es porque las FARC firmó con el gobierno. Es una obligación constitucional, una falencia del Estado colombiano. Pero decir hoy en día que la gran conquista del acuerdo es que las FARC impone la negociación de un estatuto de oposición, me parece que eso es un muy mal precedente. Por eso nosotros no hemos estado participando allí, porque esta no es una concesión a las FARC. Y esto es porque las FARC firmaron. Es un deber constitucional hacerlo. Pero decir ahora que toda esa actividad criminal de las FARC es oposición política y que ahora la van a hacer en democracia, me parece una gran falacia. Pero bueno, en la explicación del conflicto armado interno, en eso tenemos una diferencia con los amigos del Centro Democrático. Sobre todo el surgimiento de las guerrillas en los 60. Ese surgimiento expresó una contestación armada a un pacto político entre dos partidos que monopolizaron el ejercicio de la política en Colombia. Sí, no, pero eso es historia. Bueno, pero es una historia que nos trae a lo que hoy estamos discutiendo. Segundo, este estatuto de la... No, me parece... Doctor, perdóname. Me parece que lo más importante es lo que ha dicho el autor en el sentido de que las FARC no actuaron ni como partido político ni como partido de oposición, sino que actuaron como grupo terrorista. Pues yo creo otra cosa. Digamos, yo creo que, claro, hicieron uso del terrorismo, pero hay una motivación política en el accionar de las guerrillas, no solo de las FARC, del ELN, del M-19, del EPL, de las guerrillas que hicieron la paz en los 90. Había un móvil político en la organización y en la actuación. Pero además le quiero decir lo siguiente, esa acción de las guerrillas en muchas ocasiones estuvo articulada también a la protesta social y popular, porque aquí el problema no solo es la persecución al opositor político, también la criminalización de la protesta social. Generalmente es costumbre patria que después de un paro cívico, los dirigentes de ese paro cívico terminan siendo o desplazados o asesinados. Digamos, es que aquí el ejercicio de la oposición social o política es una actividad extremadamente riesgosa. Pero además quiero aclarar lo siguiente, este estatuto de la oposición que hoy hemos presentado y que va a ser llevado al Congreso de la República no es una imposición de las FARC. Las FARC no participó en esa discusión. Es un acuerdo de los partidos políticos, de todos, de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Polo Democrático, del Partido Verde, del Mira. Los únicos que no quisieron hacer parte de ese pacto, que repito, no es un pacto con las FARC, fue el Centro Democrático. Si me permite varias cosas. Que no solo no hicieron un estatuto de oposición mientras gobernaron, mientras gobernó el expresidente Uribe, sino que ahora tampoco quieren hacer parte de un acuerdo de los partidos. Varias cosas. La primera es, si vamos a analizar el comportamiento de las FARC, las FARC lo que hizo en Colombia fue atentar contra el sistema político. Las FARC practicó el terrorismo, el secuestro, el narcotráfico. Esa no era una actitud política. O es que aquí asesinar y secuestrar es una forma de hacer oposición política. Si eso es así, estamos empezando con una premisa errada. La segunda, usted ha dicho que en el gobierno del presidente Uribe no se sacó adelante el estatuto. Supongamos que eso es verdad, pero miremos una cosa. ¿Quiénes ocuparon organismos de control? El doctor Hernández Gamarra fue Contralor General de la Nación. Era de un partido de oposición. El partido liberal estaba haciendo la oposición al gobierno del presidente Uribe. El doctor Julio César Turbay Quintero también era del partido liberal, que era un partido de oposición. Es más, garantías para que la oposición se pudiera presentar democráticamente en el país las tuvo. Tanto es así que durante el gobierno del presidente Uribe, la izquierda tuvo acceso a muchos cargos de elección popular que en el pasado no tuvo con las garantías. Esa no es la discusión ahora, Antonio. La discusión ahora es por qué con las FARC surge la voluntad del gobierno de discutir un estatuto de oposición, porque eso sí quedó en los acuerdos. Y nosotros reiteradamente dijimos, eso no es un tema de acuerdo con las FARC, es una política de Estado. Y quedó como una concesión, como un acuerdo entre las dos partes. Es más, legitimando esa postura que usted acaba de decir, que es que las FARC van a pasar a ser oposición política como si hubieran hecho oposición armada, eran criminales. Pero con todo respeto, el doctor Sanguino ha dicho, es que durante los ocho años de gobierno del presidente Uribe, sin diálogo con las FARC, no se cumplió el estatuto. La orden constitucional. Mire, yo le voy a decir esto. Ese es un error que han tenido todos los gobiernos desde el 91. Es que ahí fue el gobierno Gaviria, ahí fue el gobierno de San Pedro, el gobierno de Pastrana. El error de no haber expedido el estatuto. Sí, porque se hubiera podido buscar un estatuto que garantizara algunos aspectos mínimos. La participación en los medios de comunicación, la participación en las mesas directivas, el acceso a la publicidad, inclusive determinar cuál es el papel de la oposición en los organismos de control. Que si usted me pregunta a mí, yo preferiría que fuera una selección técnica más que simplemente una cuota a quien ejerza la oposición. Pero la oposición muchas veces reclamaba eso, que los organismos de control fueran para hacerle control al gobierno. Y déjeme decir una cosa. Si usted me pregunta a mí, ¿cuáles son los temas gruesos hoy para discutir? No es solamente qué garantías se dan. ¿Cómo vamos a hacer para hacer los presupuestos más transparentes y participativos? ¿Cómo vamos a contrarrestar la mermelada? ¿Cómo vamos a contrarrestar el chantaje, tanto del gobierno con el legislativo como el legislativo con el gobierno? ¿Cómo vamos a ponerle controles, por ejemplo, cuando se hace una intervención pública para que la oposición también lo pueda hacer en igualdad de condiciones como ocurre en otros países? Todo eso está en el estatuto. Pero esos son los temas que hay que discutir en el Congreso. Todo eso está en el estatuto. Él tiene razón. Porque ustedes no quisieron ayudar a construir. Todo eso está en el estatuto. Primero lo siguiente, Antonio. No es que nosotros no hayamos querido participar allí para no construir. Eso fue un tema que se acordó con las FARC y no se ha debido acordar con las FARC. Porque quedó como si fuera una concesión a las FARC cuando en realidad era el cumplimiento de una ley. Segundo, viene la deliberación parlamentaria. Esto va a pasar por la deliberación parlamentaria y allí estará el Centro Democrático ejerciendo la deliberación parlamentaria. Pero imagínese usted qué concesión tan grande es decirle a las FARC, es darle a las FARC el cumplimiento de un mandato constitucional. Imagínese usted. Vea, Antonio, varias cosas. ¿Cómo va a participar uno con el gobierno en una mesa de estatuto de oposición cuando el gobierno ni siquiera aprobó, por ejemplo, en la discusión del plebiscito, el financiamiento estatal de las campañas publicitarias? ¿Cómo va a participar uno en una mesa de discusión cuando ni siquiera el gobierno ha permitido en el Senado que el único partido de oposición que no tiene ningún tipo de vínculo con el gobierno no tenga representación en las mesas directivas después de tres años? Yo creo que nosotros tenemos que eliminar la hipocresía en la discusión. O sea, yo prefiero discutir en el Parlamento de frente las proposiciones, en las comisiones y en las plenarias, que entrar simplemente en una actitud complaciente con un gobierno que durante cuatro años lo único que ha hecho es lacerar a la oposición. Pero mira, con todo respeto, doctor Iván, la reacción del Centro Democrático de no deliberar sobre el estatuto de oposición veo que está única y exclusivamente originada en que haya sido incluido en el Acuerdo de La Habana. En parte, en parte, en parte sí llamé por lo siguiente, porque mire, nosotros inclusive... ¿Pero qué sentido tiene? Pero le voy a contar esto. Cuando estábamos en las mesas de conversación con el gobierno y los grupos mayoritarios del no, nosotros planteamos que uno de los grandes desaciertos era tener una redacción que prácticamente aceptaba como condición el estatuto de la oposición por haber negociado con las FARC. Pedimos que eso se retirara del texto inclusive, reconociendo que era un mandato constitucional. Eso no se puede ni siquiera quitar, porque las FARC sí decía que para ellos era una condición que quedara el estatuto de la oposición. Y yo pregunto una cosa, hoy en día hay más preocupación de cómo va a ejercer las FARC la oposición a cómo va a ejercer la oposición los que hoy ejercen oposición democrática. Y eso es un error en el país. También con debido al respecto, las FARC lo que se llaman era el cumplimiento de la Constitución. A ver, Yamit. ¿Ese no es un artículo constitucional? A ver, si fuera así, ¿por qué lo tenían que redactar entonces en el texto? Perdón, ¿es un artículo constitucional, sí o no, que se dicte un estatuto de oposición? Claro que es un artículo de la Constitución, pero entonces, como es un artículo de la Constitución, usted para que lo tiene que incluir en nuestro acuerdo. Pero al margen de la Habana y al margen de la FARC, ¿por qué no se cumple la Constitución? Mire, yo creo que una de las grandes fallas que ha tenido el país, vuelvo y le repito, es no haber discutido esto antes. Pero hoy, a mí me sorprenden cosas que son más preocupantes de los anuncios del ministro del Interior. Porque el ministro del Interior está amarrando esto con otros temas. Por ejemplo, el ministro del Interior ya está hablando de volver nuevamente la circunscripción regional para el Senado. Eso afecta a los partidos minoritarios. Pero eso no tiene que ver nada con esto. Pero él lo está mezclando en sus declaraciones. Segundo tema, ¿por qué no discutimos más bien, en este momento, cuáles son las garantías que tiene hoy la oposición para ejercerla en el Parlamento? ¿Por qué no discutimos hoy el manejo de la publicidad del Estado? ¿Por qué después de seis años del gobierno Santos se viene a preocupar por el Estatuto de la Oposición? ¿Por qué le negoció con las FARC? No, no, es que, fíjese usted que la virtud que tiene el Acuerdo de La Habana es que no deroga la Constitución del 91, como ustedes reclamaban. Sino que está pidiendo por el contrario que la cumpla. En este punto, está pidiendo que la cumpla. No, yo creo que usted está equivocado con todo respeto. ¿Cómo va a derogar el Acuerdo de la FARC? Bueno, pero es que ese era el discurso del uribino en la campaña de plebiscito. No, ese es el cuento. Claro, ese era el discurso de ellos, que es que le iban a entregar el gobierno a la FARC. La FARC está pidiendo garantías para hacer oposición, no para hacer gobierno. Lo que pasa, apreciaba Antonio, está pidiendo que se cumpla un artículo de la Constitución de 1991 que en estos 25 años no lo cumplimos. A ver, Miriam, es la discusión que estamos teniendo. Y además de eso, yo lo invito, Duque, a una cosa, doctor Duque. Lea el articulado. Y yo estoy seguro que en un 90% de lo que usted está defendiendo está incluido en el articulado. Porque este articulado no se negoció en La Habana. La discusión parlamentaria en el articulado, pero déjeme... Sí, sí, ya voy a terminar. Este articulado lo concertamos y lo discutimos durante cuatro meses los partidos políticos en Bogotá y los partidos políticos con representación parlamentaria. A ver, varias cosas, Antonio. La deliberación entre quién ha sido. Entre los partidos que conforman principalmente la unidad nacional o que tienen representación en el gabinete. El partido suyo tiene representación en el gabinete. El polo democrático tiene representación en el gabinete. Y los partidos de la unidad nacional. Pero es que, doctor, respecto, eso es precisamente lo que combate el estatuto. Pero vea. Sí. Él lo que está diciendo es, participaron todos los partidos que tienen representación en el gobierno. Limpiera no tiene representación. No, no, pero no. Pero déjeme terminar que usted le dio tiempito aquí, Antonio, para que yo le acabe a hacer algo. No, porque le quiero hacer una aclaración. Señor. Es que yo coincido con la tesis del doctor Zane en el sentido de que todo lo que ustedes piden lo tiene el estatuto. A ver, una cosa. No es lo que nosotros le estamos pidiendo, Yamit. Es lo que debe tener un estatuto de oposición. Y lo tiene. Entonces viene la pregunta que yo le hago al gobierno. Si eso está allí, que presenten el articulado y se debate en el Congreso. ¿Por qué no quisimos nosotros estar en esa mesa? Primero, porque la forma en la que el gobierno lo presentó fue una condición del desarrollo de un acuerdo. Inclusive así lo planteó el ministro del Interior cuando lo aproximó al Centro Democrático. Segundo, nosotros estamos partiendo el supuesto de negociar esto como país, porque así lo puso el gobierno, sobre la base que las Farc hacía oposición armada y ahora va a ser oposición política. Esa es una premisa que nosotros no podemos aceptar. Las Farc no estaba haciendo oposición armada. Las Farc estaba haciendo terrorismo y criminalidad. Entonces, por eso digo, respétenos el derecho a marginarnos de esa mesa que nosotros vamos a estar en la discusión parlamentaria. La discusión de fondo sí, es si lo que va a salir de allí es la construcción de un sistema democrático fortalecido o si lo que va a haber allí solamente es un saludo a la bandera porque no vamos a entrar en los temas fuertes de la cooptación del Ejecutivo-Legislado. Voy a decir una frase. Y usted dice si digo la verdad o no. Inmediatamente después de Comerciales me responde. La frase es esta. Al Centro Democrático en general le gusta lo que dispone el Estatuto de la Oposición. Lo que no le gusta es que ese Estatuto surca ahora como consecuencia de un acuerdo de La Habana. ¿Es así o no? Después de Comerciales. A ver, doctor Iván Duque. Yamit, nosotros qué queremos y que igual ha sido nuestra práctica discutir en el Parlamento, en las instancias del Congreso, en las comisiones y en las plenarias los proyectos de ley. Nosotros desconfiamos de un gobierno que sistemáticamente ha golpeado a la oposición y que ahora pretende invitarnos a una deliberación cuando ha negado todos los derechos de la oposición en los últimos años. Entonces nosotros preferimos imaginarnos de una mesa con un gobierno que tiene una actitud hipócrita frente a la oposición y preferimos la deliberación en el Congreso y allí lo haremos. Ahí presentaremos proposiciones si consideramos que son del caso, presentaremos objeciones a lo que creamos que lo merece. Y si usted me pregunta, ¿el país necesita un Estatuto de Oposición? Al menos como desarrollo constitucional, sí lo necesita. Pero eso no implica ni obliga que nosotros tengamos que sentarnos con un gobierno que ha golpeado a la oposición para validar ahora un acuerdo con las FARC donde incluyó ese componente. Y una pregunta, doctor Ivano. ¿El doctor Uribe durante sus ocho años de gobierno no golpeó al Partido Liberal? A ver, Yamit, yo creo que todos los gobiernos son susceptibles de revisión, pero también miremos varias cosas. En el gobierno del presidente Uribe hubo mucha deliberación sobre políticas públicas con el Partido Liberal. En el gobierno del presidente Uribe hubo muchísimas mesas de diálogo con los partidos políticos sobre el proyecto de ley y la ley. Yo no creo que lo hubiera golpeado. Yo creo que hubo deliberación, yo creo que hubo discusión. Tanto así, y mírenlo, si usted ve quiénes llegaron a altas cortes también nominados pertenecientes a otros partidos, el gobierno Uribe tiene un ejemplo. Si usted pregunta quiénes ocuparon cargos de control, ¿los organismos de control tuvieron participación de partidos de oposición? Es decir, no podía haber la ley. No, perdóneme, no era ley que los partidos de oposición tuvieran acceso a los órganos de control. Ah, no, en ese momento no. Y la oposición lo tuvo. Y de hecho, si usted ve la deliberación en proyectos importantes del país, hubo grandes modificaciones que vinieron del Partido Liberal y fueron aceptadas por el gobierno, inclusive en materia económica. Pero en resumen lo que digo es que el Partido Liberal fue muy golpeado durante el gobierno del presidente Uribe. Bueno, esa es su... No, la izquierda también. Si quiere le invito al presidente Gaviria. Bueno, otro día hacemos un debate con él, si quiere. Pero yo lo que digo es, en este momento, para un partido como el nuestro, sería hipócrita a nosotros validar que el gobierno Santos tiene la legitimidad para invitarnos a una mesa cuando durante seis años lo único que ha hecho es golpear a la oposición. ¿A usted no le parece que es inteligente y sabia la posición del doctor Iván Duque en el sentido de que a ellos no les gusta que el Estatuto de Oposición se presente ahora como surgimiento del acuerdo con las FARC? No les gusta. Quieren que el proyecto vaya como va a ir al Congreso. ¿No les parece bien que sea así? Sí, a mí me parece respetable. Me parece un poquito mezquino. Me parece un poquito mezquino porque con un Estatuto de Oposición pactado entre los partidos, sobre todo porque con el mecanismo de fast-track, la deliberación y el trámite del proyecto tiene limitaciones. Esta mesa de los partidos daba la oportunidad de que pudiéramos construir un acuerdo entre los partidos sobre el articulado. Pero además porque es que este Estatuto de la Oposición no es una concesión al gobierno ni al presidente Santos. Es una necesidad del país. Es un avance democrático del Estado colombiano y de la democracia colombiana. Y yo creo que el Centro Democrático se equivoca al no participar de un acuerdo que es un acuerdo benéfico para la sociedad colombiana, pero adicionalmente por lo siguiente, porque es que estamos, yo creo, ganando por partida doble. Porque con este acuerdo cumplimos la Constitución Nacional y contribuimos cumpliendo la Constitución con el desarme y desmovilización de las FARC. Para que usted se dé cuenta de esto, tan es vinculante con el acuerdo con las FARC que lo van a pasar por el fast-track. Porque si era un mandato constitucional era para que tuviera una deliberación amplia, pero en el fast-track nada más se puede modificar aquello que el gobierno permite. Entonces si no fuera vinculado a las FARC no debería pasar por el fast-track. ¿No dicen que el fast-track es solamente para el desarrollo de los acuerdos? Si es un desarrollo constitucional deberían haberlo presentado para que los partidos deliberen y propongan modificaciones en el Congreso, no en la mesa coordinada por el Ministro del Interior. Dice usted, como el proyecto hace parte de la aprobación fast-track, es prueba de que eso es... Pero claro, es que en el fast-track es solamente lo que se acordara. Es prueba de que esa es la razón de la oposición del Centro Democrático. Es que nosotros nos opusimos al fast-track como mecanismo. Es más, metimos una demanda en la Corte Constitucional porque consideramos que ese instrumento sustituye a la Constitución. Entonces, ahora nos dicen que un mandato constitucional que no tiene nada que ver con las FARC, según la lógica de Antonio, se va a presentar por el fast-track. O sea, están vinculando el desarrollo de una norma constitucional que no tiene nada que ver, según el argumento de ellos, con los acuerdos, como vinculante a los acuerdos porque viene en desarrollo del fast-track. Ahí está claro. Nosotros necesitamos un país donde podamos deliberar las políticas públicas que el país necesita sin someterlas a ese arbitrio del fast-track donde el gobierno dirige qué se aprueba, qué no se aprueba y cómo se manejan las mayorías. Esa es la consecuencia de los acuerdos de La Habana y a eso nos opusimos categóricamente. A mí me parece, doctor Sanguino y doctor Iván Duque, que hemos hablado en general del Estatuto de la Oposición, pero estoy casi seguro de que la mayoría de los estudiantes no saben qué dispone el Estatuto. Y yo quisiera que al margen de la oposición que asumió el Centro Democrático de asistir a las reuniones prévigas que se realizaron hasta hoy para acordar el Estatuto de Oposición, pues que discutamos ahora, a partir de este momento, para transmitir mañana, cada uno de los puntos que propone el Estatuto para que la gente se entera de qué estamos hablando, qué le gusta a usted y qué le gusta a usted y qué no le gusta, lo que propone el Estatuto, para saber qué va, para anticipar lo que va a pasar en el Congreso. ¿Está bien? Entonces, nos esperamos mañana, doctor Sanguino, doctor Iván Duque. Muchas gracias, Yamil. A las nueve de la noche, mañana, la segunda y parte final de este debate sobre el Estatuto de la Oposición, discutiendo sobre cuáles son, o discutiendo las normas que establece el Estatuto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Miren enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero C. ¡Gracias!